Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Sagitario que se encuentra en pareja, vamos a ver como van a estar tus emociones, como van a estar tus pensamientos, que es lo que quieras lograr junto con tu pareja en la primera quincena del mes de diciembre, esta marca desde el primero hasta el quincena de diciembre del 2019 ok, vamos a ver, signo de Sagitario es lo que viene para ti con respecto al amor wow, o sea super ultra positivo esta lectura estás enfocado en el amor, hay mucho romance, hay mucha conexión sean novios, sean esposos, sean una pareja comprometida, aquí veo mucho éxito, tienes al sol lo que quieres lograr, estás luchando por esa relación aquí hay amor, aquí hay reciprocidad aquí hay, tu pareja es como un espejo tu pareja es muy amorosa tu pareja es muy romántica al igual que tú, ok hay mucha conexión incluso puedes estar con tu alma gemela porque estos dos de copas pudieran indicarte también el alma gemela si ves aquí el emperador te está diciendo ambas personas están construyendo su futuro ambas personas están trabajando duro se están apegando mucho a las cuestiones de las leyes, de las normas incluso están planeando no veo aquella boda, pero sí pueden estar hablando de boda es decir, queremos hacer las cosas bien ¿qué es lo que sigue? tenemos un buen noviazgo tenemos una bonita relación ¿qué sigue? ok, bueno empezamos a ver la casa si nos vamos a vivir juntos si vamos a compartir vaya a un hogar o si nos pensamos casar o si pensamos tener hijos ¿qué es lo que sigue? el emperador te habla también de de una organización de organizar tus tiempos de organizar tus actividades para empezar a construir y empezar a seguir avanzando ¿qué ciclos nuevos vamos a enfrentar como pareja? ok aquí el sol te está diciendo viene un nuevo ciclo bastante positivo pueden ser muy buenas noticias puede ser que consigan una casa puede ser que terminen embarazados puede ser que se le estén pasando bien disfruten su vida como pareja que disfruten su vida quizás de vacaciones porque aquí hay mucha agua involucrada aquí hay puede haber hoteles puede haber casas puede haber los veo más como que se fueron de vacaciones porque aquí hay sol involucrado sobre todo a la playa porque aquí hay agua aquí podría estar significando un hotel y el sol ok entonces si tienen ganas de irse a la playa váyanse a la playa planeenlo bien y disfruten de ese momento que va a haber muchísima conexión entre ustedes dos va a haber mucho amor mucha demostración de cariño mucha demostración de amor mucha demostración de que ambas personas están luchando por lo que quieren por esta relación ok y aparte o como complemento más bien de este amor esta es la parte material están luchando también por la cuestión de la casa por la cuestión del hogar por irse a vivir juntos o si ya viven juntos por crecer ese patrimonio arreglar por ejemplo su casa adornar sobre todo que ya viene navidad que es una celebración a nivel mundial están como comprometidos los dos en ese proyecto de adornar la casa de poner el arbolito de poner luces etcétera etcétera tratando de crecer hacer crecer su patrimonio hacer ahorros trabajando en todo a nivel de pareja a nivel personal hay muchísima comunicación muchísimo entendimiento y los veo que se la van a estar pasando muy bien porque tienen el sol el sol significa éxito madurez y confianza que el sol también les está diciendo viene un nuevo ciclo exitoso para ustedes entonces yo creo que es la mejor lectura que he visto en esta quincena del primer al quince para algún signo ¿por qué? porque hay mucho amor están luchando por cuestiones materiales y viene el éxito o sea por donde lo quieran ver ustedes dos van a ser una pareja exitosa sobre todo en esta quincena ¿ok? hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego un saludo Amén.